Te calma la ansiedad Mi sufrimiento ha acabado Desde que Me hice en el tapatío Porque yo me crié en Calixto Entre praderas y ríos En los altos y en los riscos Te llevo de tequilero Cada vez que la llevo a bailar Me rusa y me raspa, compadre Me rusa y me raspa, compadre Mis botines nuevos Compadre, no bailo con ella, compadre Tomas el recuerdo, tiana Y aparte voy a llevarte El día que yo fuera No voy a llevarte nada Hay que darle justo al gusto La vida pronto se acaba Hola, hola, saludos, ¿cómo están? Mis reinas, mi público amado Muy bonitas tardes Noches, días donde estén viendo Pues, ¿cómo ven? Que señora suegra La mamá de Cristian Nodal Pon un mensaje de apoyo Ángela Aguilar Después de todo lo que hay Te he estado viviendo Pero, vamos a comentarlo Mi tía, ¿cómo estás, Cita? Buenas tardes ¿Qué nos cuentas sobre eso? Buenas tardes a todos Piscito, buenas tardes Y buenas tardes a todos Sabadito alegre Sabadito descansado Hoy Nodal canta Esperando el concierto de Nodal Y pues, ¿qué creen que Ángela Después de haber agradecido Haciendo un video muy bonito Donde nos dejó ver todo lo que pasó ¿Verdad? En los Latin Grammy En... En la mujer del año En la mujer del año En el especial 50 años Y donde agradece a todo su público Y dice Gracias por tanto amor Pues le contestó La señora Cristian Nodal Para que ustedes La gente que dice Que no la quiere La suegra Pues ahí está Que sí la quiere Y le ponen unas palabras Muy emotivas Ángela Arroba Ángela Aguilar Mi preciosa Gracias por tanto amor Y comprensión Dios te siga manteniendo fuerte Como siempre lo has sido Bendiciones Qué bonito mensaje Y si es verdad ¿Verdad? Qué bueno que se mantenga fuerte Porque como lo volvemos a repetir Lo único que hizo Fue enamorarse del señor Nodal Y qué bueno que la mamá De Cristian Nodal Le demuestre su apoyo Porque eso es bueno Eso es bueno Es una buena chica Y pues su pecado Nada más fue enamorarse Y ha luchado Contra este amor Contra todo Su talento De ese no podemos ni hablar Es el lo mejor que hay ¿Quieres comentar? Exactamente tía Como menciona mi tía Es este Cristian Nodal Su suegra Reconoce ahora sí Que el valor que ha tenido Ángela Aguilar Y todo lo que ha peleado Por Nodal Por defender su amor Es un amor tan puro Que tiene Ángela O sea Nodal Y también lo da Tiene ese Ángela Lo reconoce la señora Cristian Nodal Pues sí No hay una mujer Más enamorada Exactamente Y tan comprometida Con su hijo Como es Ángela Sí Entonces pues felicidades Felicidades a Ángela Aguilar Hoy acuérdense Si usted no va a salir hoy Eh Hoy Nodal En concierto ¿En dónde va a estar? Hoy va a estar en Denver, Colorado ¿Y mañana? Mañana en Sand Lake City Entonces si usted no tiene nada que hacer Pues vamos a ver el concierto de Nodal Juntos Les recomendamos The Weeknd Es una película muy buena Si quieren oír a la niña grande cantar Ya que es un musical Veanla en inglés Y si quieren oír la historia Que la historia te atrapa Y está muy buena Veanla en español O si ya entienden muy bien en inglés Si hablan en inglés Veanla en inglés Perfecto No entiendo por qué Papi Kun no dice que se la pasó llorando Está emotiva la película Pero es un musical O sea si le gustan los musicales Váyanla a ver Bueno nosotros nos atrapó Pero el musical es como que medio Está buena Está buena Te atrapa la historia Váyanla a ver Si esta no tiene nada que ir a ver Váyanla a ver Y al lato conciertito de Nodal Ay 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 Me duele tanto Que creo que ya todo el mundo lo estamos esperando Nos vemos en el próximo video Y ahorita acuérdense que les vamos a subir Una pequeña reacción de la película de Wiccan Para ver si a ustedes también les llama la atención Nos vemos en el próximo video Pichito Nos vemos Tita Se la recomendamos Si quieren irla a ver Bueno yo me despido Pichito Ibañez Nos vemos en el próximo video Gracias por sus likes Por sus comentarios Por todo su apoyo Y a todos los suscriptores que tenemos Nos vemos Chau chau